Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meleán y les comento. ByteDance sufrió la congelación de cuentas bancarias en la India por investigaciones de posible evasión fiscal, por lo que declaró recientemente que lo considera un acoso por parte del gobierno de ese país, además de un acto ilegal. El pasado mes de enero, ByteDance se vio obligado a reducir personal luego de que Nueva Delhi prohibiera su plataforma de videos cortos TikTok impuesta el año pasado después de un choque fronterizo entre India y China. Una unidad de inteligencia fiscal India ordenó a mediados de marzo a HSBC y Citibank en Mumbai que congelaran las cuentas bancarias de ByteDance India mientras investigaba algunas de las transacciones financieras de la unidad. ByteDance ha desafiado la congelación de las cuatro cuentas en un tribunal de Mumbai. Según argumentó la compañía, bloquear cuentas durante el proceso de investigación equivale a aplicar una coerción indebida. Yo soy Rosabel Meleán, quien redactó Inero para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es Hormiga TV.